Un gusto tenerlos entre nosotros para esta actividad que vamos a hacer, la conmemoración del 37 aniversario de la creación del Museo y Archivo Regional de las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos en Villa Domínguez. Entonces, haremos una pequeña conversación con gente respecto a eso. Estará el señor Osvaldo Quiroga, director del Museo, Iván Cherkowski, director en Antropología y director de la película que vamos a ver, Aron Yanquilevich, un señor gaucho judío. Si Dios quiere, el señor Diego Gellar, que tiene el sistema de Internet caído, ex embajador de Argentina en Estados Unidos, la China, la Unión Europea y Brasil, y lo más importante para nosotros en este momento, bisnieto de Aron Yanquilevich. Iris Yanquilevich, nieta también de Aron Yanquilevich, desde Estados Unidos, y el señor Norberto Wallman, abogado, escritor y productor de la película en cuestión. ¿Qué coordinará? Todo esto será nuestra madrina, nuestra amiga, la escritoria, periodista y directora de documentales, la señora Marta Wall. Marta, si estás por ahí, querés abrir tu micrófono, te lo cedo. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Simón, como siempre, cediendo este espacio de Amigos por Israel para difundir inquietudes que tienen que ver con nuestro pueblo transformante en la diáspora que fue dispersando tantas culturas y adaptando otras. Así que muchas gracias, amigos, por Israel en tu nombre. Y también a todos ustedes que estoy mirando, pero no puedo dejar de decir que está Ricky Meguido ahí desde Estados Unidos. Hace poco vimos la película de él, de Ucrania a Vasa Bilbaso, y tantas otras importantes. Sí, sigue recibiendo premios por su actividad. Y también creo que vi por ahí a Judith Freidenberg. Te saludo, Judith, también tan importante tu trabajo desde la literatura y la investigación. Y a todos los amigos inquietos. Bueno, hemos tomado una decisión que quiero contarles, que las preguntas que vamos a hacer van a ser bastante breves para que ustedes puedan apreciar la película. En realidad, lo que hacemos es un acercamiento. Está por ahí don Norberto Wallman, que se haga presente. Creo que acaba de entrar Diego Gellar, si no me equivoco. Sí, acaba de entrar. Hola, hola, Diego. Hay una persona que se llama Iris, que yo le di entrada, que creo que no tiene apetido. Bueno, bueno, tanto a Iris como a Nieta como a Diego de Aaron Yanquilevi. Bienvenidos estén. Pero quiero comenzar, como dicen los que saben, por el principio. ¿Dónde se encuentra Norberto Wallman? Andás por allí para poder responderme a mi pregunta. No sé si tiene abierto el micrófono. No lo veo. ¿Vos lo tenés registrado, Simón? Sí, yo le di ingreso. Bueno, pero quiero verlo para poder hacerle preguntas. Si no, comienzo por Chuja. ¿Eh? Comienzo por Chuja. Bueno, ustedes tienen en cámara a alguien más que querido en la historia de la inmigración judía a la Argentina y sobre todo en Entre Ríos, el centro. Osvaldo Quiroga es una figura emblemática. Es director del Museo Judío de Domínguez, en Entre Ríos. Hace poco estuve ahí, pude de cerca constatar siempre lo que sabe. Un maestro que un día se le ocurrió recopilar todos los elementos que hace en la vida judía y se ha transformado en un hombre de una cultura del lugar y de los objetos, los objetos que hablan y que cuentan, cómo vinieron, cómo vivieron. Y tu museo en este momento cumple 37 años. Te doy la palabra con una pregunta relacionada. Vos participaste en varias películas, entre ellas algunas mías también. Y es, ¿qué sentiste con este representante gaucho judío, el señor Aarón Yankelevich? Que es múltiple. Yo digo que es como una especie donde se resume el gaucho macanudo, trabajador, emprendedor, generoso, divertido, que se sacó la ropa del inmigrante y se puso el del gaucho. O sea, la figura emblemática dentro de todos los gauchos judíos que figuran en tu museo. ¿Qué sentiste con respecto a eso? Así que te pido que abras el micrófono y bienvenido a esta exposición y proyección de la película. Parece que tenés que desmutarte. Hola. Bueno, mientras... ¿Podés? ¿Se escucha? Sí, bienvenido. Osvaldo Quiroga, alias Chuja. Bueno, muchísimas gracias. No, no, acercate más al micrófono a esta presentación. Muchísimas gracias, Simónia. A ver, ¿se escucha ahí? Sí, reverber. Ahora, a ver, mejor. Sí, adelante. Hola. Sí, ahora mejor. Bueno, agradecidos de que se haya tomado esta fecha tan importante, tan cara al trabajo que uno está realizando los 37 años de la fundación o creación de este museo, archivo y biblioteca de las colonias judías. Y estaba comentando antes de comenzar la transmisión de que está lloviendo aquí en Villa Domínguez y hace 37 años nosotros inaugurábamos también el museo en una casa de familia en un día lluvioso en el centro de la provincia de Entre Ríos. Y hoy con esta actividad de mostrar y compartir con todos ustedes, en adhesión a esta celebración del 37 aniversario, uno de los documentales que me tocó participar y colaborar con materiales que se encuentran acá en el museo, pero también recuperando la figura del gaucho don Aarón, que como lo manifestó Marta, el estereotipo del gaucho judío, de esa figura emblemática que inmortalizara Alberto Gertzionov y que, como decía el mismo Gertzionov, Aarón Yankelevich, hay una frase que dice, se borraron mis orígenes y me hizo completamente argentino. Esta figura acá en el centro de la provincia de Entre Ríos, en la cual en la película hay muchos testimonios, no solamente documentales, bibliográficos, sino también de quienes lo conocieron o quienes recibieron las referencias de sus mayores, de haberlo visto transitar por las colonias, acá muy cerca, en la colonia Sonen, Pelo, San Gregorio, de esta figura que se tornó en la figura del gaucho judío entrerriano, que es las historias que nosotros comenzamos a rescatar acá. Aarón Yankelevich representa esa figura y por eso el trabajo que ha realizado Iván, a raíz de la publicación de Norberto, entonces nos acerca a una historia llena de historias, en este caso con la figura del gaucho don Aarón, pero que comprende a las historias que desde aquí, desde este museo se resguarda y se transmite. Así que agradecido, voy a ser breve para que disfruten del documental, para que puedan participar el resto de los invitados, les agradezco muchísimo esta posibilidad de que hayan pensado en la celebración de este 37 aniversario con la presentación de un documental de una de las figuras que desde aquí, desde la sala del museo, también se lo recuerda y que tiene su lugar para que todos puedan conocer un poco más de esta historia llena de historias. Un gusto, Marta, poder estar compartiendo nuevamente con vos, muchísimo, y que mencionabas ahí varios amigos que se han sumado a esta celebración, a todos les mando un abrazo enorme y como siempre los espero para seguir disfrutando de esta historia tan rica. Bueno, por supuesto, Osvaldo Quiroga alias Chuja, claro, porque cuando a veces uno dice Chuja no es Osvaldo Quiroga, es la misma persona. Quiero hacer una pequeña puntuación. Cuando recién Chuja dijo que me hice completamente argentino, hay una descripción en la película seguramente cuando Iris esté presente y también lo va a recordar Diego, Diego Guelard, cuando él se saca la ropa... Ya están Diego Guelard y Iris. Ah, bueno, simplemente quiero decir esto, que cuando se saca la ropa y se pone la bombacha y la salpargata y el cinturón y el facón y todo eso, no es que pierde su identidad, él creía en la integración, él nunca dejó de ser judío y fue un gaucho judío. La gente tiene que llegar a entender que nunca dejaron de ser judíos y transformaron en gauchos. Algunas críticas dijeron también cuando Gershonov dijo bajo el cielo en 1910 la independencia. Bueno, hay que comprender, no había internet, la gente venía de otros mundos y eso que a Gershonov le mataron sus padres, los gauchos, y sin embargo sintieron más deseos de vivir en paz. Esto hay que entenderlo en la dimensión de, estamos hablando, fines del siglo XIX, principios del XX. Está por ahí, bueno, voy a hablar con los nietos, Norberto anda por ahí, que es el autor. Acá estoy, lo que pasa es que no puedo integrarme al panel en la forma visual. ¿Me están escuchando? Sí, pero justo te maquillaste para estar viendo y no podés salir. ¿Qué pasó? Hola, hola. Se me cayó el sistema en un momento dado y ahora lo que no puedo recuperar es estar ahí con ustedes en la visión. Bueno, no importa. ¿Qué tengo que apretar acá? No sé. Bueno, tenemos que decir que estamos en la radio, no en un Zoom. Contanos, ¿por qué te dio tantas vueltas desde chico cuando tu papá te dijo ahora va a venir el tío abuelo, Aarón, Yankee Levito? ¿Qué es lo que te pasó con esa personalidad para escribir el libro y hacer la película con Iván Cherkowski? ¿Qué te impactó? Bueno, yo era chico, pero quedé impactado por la visión de ese personaje que era prácticamente un gaucho, vestía como un gaucho. No era habitual que mis parientes se vistan así. Mi papá no se vestía así y, por supuesto, ningún pariente mío, a no ser Aarón, lo hacía. Por entonces, pasó un tiempo y yo siempre recordaba las palabras de mi madre y de mi padre de que el tío Aarón era muy importante, había estado en el libro de los gauchos judíos de Alberto Kelchunó, porque se conocieron ellos. Bueno, entonces pasó lo siguiente. Cuando me hice más grande, fui y compré el libro y lo busqué y no lo podía encontrar. Pasaron muchos años y así quedaron las cosas. Pasaron muchos años, mis padres habían fallecido, yo no tenía a quién preguntarle y entonces decidí investigar. Y así como salió Cristóbal Colón del puerto de Palos el 4 de agosto de 1492, sin pensar que el 12 de octubre iba a descubrir América o un continente por lo menos distinto, yo descubrí un montón de cosas que me maravillaron. Y fui de sorpresa en sorpresa. Y una de las grandes sorpresas fue que en el libro de las memorias de Benjamín Melibovsky aparece dicho que el libro, nada menos que el libro de los gauchos judíos, fue inspirado en la figura de mi tío abuelo. Este fue un descubrimiento sensacional. Imagínense, porque yo cuando partí, no partí, pensando que iba a descubrir eso. Ahora, después me tocó un trabajo extra. ¿Dónde estaba el gaucho? Porque el gaucho estaba en el poeta. De todos los capítulos que escribió Gertunov, el poeta es el verdadero gaucho, es el hombre de a caballo, como decía Borges. Un hombre de a caballo, un tropero. Y entonces apareció que tuve que descubrir otra vez que Fabel Douglas era el seudónimo con que se escudaba en esa época poner a Arón Yankelevis, porque no se acostumbraba a poner los nombres propios por una cuestión de delicadeza. Eso es lo que hacía Gertunov. Gertunov lo admiraba y lo conoció mucho a don Arón. Pero claro, tenía ese problema que no lo nombra. Pasan los años y voy descubriendo. Gracias también, tengo que agradecer a Osvaldo Quiroga, que me suministró elementos importantísimos para llegar a esta conclusión. Bueno, me siento muy satisfecho de haber logrado esto, porque don Arón se merece todos los homenajes posibles. Porque lo que has dicho vos es cierto. Es una personalidad múltiple. Y es la encarnación del inmigrante, del hombre valiente, del hombre que afronta todas las adversidades y va adelante. Y esto quiero rescatarlo. Bueno, te agradezco tus palabras. Se agrega al cuadro tu pintura y tu escritura. Y vamos a seguir preguntando a las personas. Sí, escúchame. Perdón, Marta, ya está Iván. Así que podés darle ingreso como director de la película. Cómo no. Pero antes de darle lugar, aprovecho que está Diego Guelar, aunque saludo, gracias a la tecnología. No estabas estar y estás. Diego, te he escuchado cuando presentamos esta película en AMIA, recordás con el panel que tuvimos. Estamos hablando de una persona, de un personaje, de una personalidad. Porque tiene tres dimensiones, diría yo. O sea, es un prototipo tan pintoresco que vos lo dijiste muy bien, que yo siento que yo también soy un hacedor, que heredé de alguna manera toda esa potencia, esa riqueza. Y quería saber desde la pintura de un nieto, cómo te llegó a vos en tu imaginación y después con esta película. Bienvenido al programa, Diego. Bueno, Marta, un gusto estar acá. La verdad que lo he resuelto. Estoy teniendo por la mano el celular porque se me cayó el sistema de Wi-Fi en casa. Y bueno, milagrosamente, en homenaje a don Aarón, me responde el teléfono y por eso puedo estar. Y estoy emocionado. Te aclaro que es mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Aarón Yankelevich es el padre de Sofía Yankelevich, que fue mi abuela. Y yo recibí por tradición oral, por mi abuela que amaba a su abuelo, Sofía, y yo amé profundamente, y amo su memoria, a mi muy querida abuela Sofía, a mi bobe Sofía. Y sin lugar a duda, ella cumplió además un rol muy importante. Yo pasé mucho tiempo en el campo con ellos, con Marcos, mi abuelo, casado con Marcos Guelard, casado con Sofía Yankelevich. Y de ellos y de mi papá, Leonardo, que era el nieto de don Aarón, recibí siempre una imagen muy potente de este personaje, con pocos elementos materiales, pero sí una figura extraordinaria. Yo creo que a mí me marcó muchísimo. Yo de alguna forma ocupé, en términos de los quince primos y los cinco hermanos, etcétera, hijos de Sofía, el rol de una suerte de oveja negra, un rebelde, un problema, la verdad. Pícaro, 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 muy pícaro. Al final terminé dando najes, pero no fue el principio de la historia. Entonces me lo reprocharon algunas veces, tíos míos. Este asunto de que yo era una especie de la reencarnación de este personaje tan atípico, tan rebelde, que tuvo esta impronta gauchesca. Y yo coincido con vos que ser judío y gaucho no se oponen de ninguna manera. Él era re contra Yankelevich y re contra gaucho. Y fue jefe de casi un ejército de correntinos que tenía cuando era tropero y se dedicaba a juntar hacienda en todo el país. Y después iba y hacía un remate y después se gastaba toda la plata en fiesta. Realmente era eso. Pícaro, era muy pícaro, muy pícaro. Era un personaje efectivamente de armas llevar en todo el sentido de la palabra. A mí me cuenta mi padre, me lo contó, que llegó por primera vez a Buenos Aires, tenía como 80 años al final de su vida, y andaba con chambergo, con bacha, revolver al cinto, subía a los tranvías y se sacaba el sombrero y le daba un beso en la mano a las señoras. Y el personaje es realmente muy fuerte. Creo que es un orgullo para mí personalmente, pero creo que para toda la comunidad judía, esa generación, el que estamos hablando de él y en su figura, a tantos que llegaron con él en esa incertidumbre, con el peso de la persecución que llevaban en los hombros y con toda la esperanza de hacer América, gente que no tenía experiencia como granjeros y se transformaron en gauchos y en granjeros. Y yo creo que es una epopeya extraordinaria, que nos tiene que hacer sentir muy, muy orgullosos. Y por supuesto, cualquiera que diga que nosotros no somos argentinos, hay que romperle la cara de una patria. Yo lo he dicho a María Reyes, lo conozco. Y esto es inaceptable. Es inaceptable. No se opone a la condición en un pueblo que ha tenido una historia de diáspora semejante, más allá que hayamos recuperado la madre patria. ¿Por qué no vamos a llamar a Israel nuestra madre patria si lo hace un español, lo hace un italiano y con todo el orgullo? Así que no me vayan a decir a nosotros, Marta, vos, a mía, o a todos los que estamos aquí reunidos, del problema de doble lealtad. Bienvenida sea la doble lealtad. En español, en italiano, o en nosotros. Es decir, en la veneración de nuestras raíces, yo creo que es un hecho extraordinariamente importante y en la figura de Arón está muy claro esa raíz. El tránsito de la diáspora, de la pérdida de la patria, tener que adaptarse y ser perseguidos, en su caso, en territorio que era ruso, y llegar a la Argentina y tener que adaptarse a un medio tan difícil. Yo creo que es una epopeya extraordinaria y yo le tengo un enorme reconocimiento, admiración y agradecimiento a Norberto por haber exhumado en esta dimensión a esa gran figura que es don Arón Jankepevich. Bueno, muchísimas gracias, muy emocionante. Yo te imagino a vos caminando por Nueva York, por China, por donde anduviste, y llevas el gaucho adentro y nadie lo ve y lo tenés. Así que muchas gracias por tus palabras. Se encuentra por ahí Iris Jankelevich. Dame la voz de Aura, desde Nueva York. La última vez que estuvimos en la AMIA no pudo estar pobre porque tuvo COVID. Vino especialmente a la presentación de la película. Me gustaría que me conteste, si no ya le hago la nota para después poder ver la película al director de la película, Iván Cherhovski. Anda por ahí, Iván. ¿Me escuchás? Sí, hola. 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 Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy contenta de poder participar con ustedes, ya que esa vez en Buenos Aires, en la AMIA, no pude participar. Me enfermé. Sí, te enfermaste. Bueno, quiero decirte, Inés, que Iris, tu participación en la película es muy importante por la memoria. Diego hablaba de la memoria. Yo hablé antes de que había que entender que el gaucho llegó y encontró acá lo que no encontraron otros inmigrantes, porque los inmigrantes judíos vinieron a buscar paz y libertad, y los demás vinieron por hambre. Era secundario el hambre en la vida judía. Los judíos vinieron perseguidos. Es un dato muy importante. Luego lo que aportó Diego es la Mishná, ¿no? Esto, la repetición, lo que es la memoria judía, el culto a la memoria. Y vos, Iris, das unos pantallazos y lo pintás como si fuese realmente un artista. ¿Cómo quedó tan vívido para vos? ¿Fuiste criada mamadera con esa personalidad? Sí. Lo que pasa es que mi padre vivió con su papá, con sus padres, con Aarón Jankelevich y su esposa Berta, hasta casi los 40 años. Mi padre era el hijo solterón. Mientras sus hermanos se casaron y se fueron de la colonia, mi padre era el único que quedó trabajando con su padre y quedó en la casa. Mi padre me tuvo a mí cuando él tenía 63 años. O sea... Esa es la película. Se lo ve con tu mamá, con la mallita y él rodeado de un areón, con el coche que tenía. Él era muy tradicional. Y claro, yo crecí con un papá ya anciano y él llenó mi infancia con historias de su vida, con su papá y su mamá y sus hermanos y luego sus sobrinos. Como era el tío solterón, él se hizo cargo mucho de los sobrinos y también se ocupó de sus padres hasta la vejez, hasta que después ellos ya se fueron a Buenos Aires. Entonces yo viví mi infancia fascinada con esas historias que me parecían como sacadas de un cuento de otro mundo. Mi padre hablaba que su papá, a mi papá le decían Goyo, Goyito, se llamaba Gregorio, y él me contaba historias de su papá vestido de gaucho y recuerdo que él hablaba mucho de los gauchos judíos de Gertrounov porque mi padre y Gertrounov nacieron en el mismo año y fueron a la escuela juntos en la colonia. Entonces eran amigos y compañeros de escuela. Y Gertrounov visitaba mucho la casa desde pequeño porque iba a visitar o iba a jugar con mi padre y eran amigos un poco de correrías de adolescentes y visitaba la casa de mi abuelo. Y todas las historias que mi padre contaba de andanzas de adolescentes, de juegos de niños, de situaciones con su padre y su madre, a mí me parecían como sacadas de una película porque era una realidad tan diferente a la que yo viví con mis padres. y siempre quedé fascinada con la imagen de ese abuelo que no conocí porque él falleció antes que yo naciera. con la imagen y la vida de ese abuelo que mi padre retrataba tan tan luminosamente. Mi padre, por ejemplo, decía cosas como que habían casas, negocios, lugares donde había un cuadro del abuelo sentado en un caballo negro con arneses de oro. Yo me lo imaginaba y mi padre decía yo le decía yo quiero ver uno de esos cuadros. Nunca vi uno. pero cosas que retrataban la imagen de un hombre por un lado muy trabajador muy conectado con su familia pero por otro lado muy responsable de una comunidad responsable del grupo de personas que lo rodeaban. Mi padre contaba que recibían a los nuevos inmigrantes que recién llegaban en la casa y la cocina sentaba a 100 personas y cuando recién llegaban se sentaban en esa casa en esa cocina enorme para recibir a todos para comer sí hasta que hasta que iban construyendo las casas de los diferentes colonos o como mi abuelo dividía las parcelas cuando yo fui por primera vez y yo tengo que agradecer enormemente al señor Quiroga porque cuando estuve por primera vez con él él fue increíblemente generoso me dedicó mucho tiempo mostrándome los mapas con las parcelas que yo recordaba como mi padre contaba como mi abuelo había dividido las parcelas de tierra él me llevó también a ese cementerio judío que no está que fue el primer cementerio judío en Argentina y que no está actualmente funcionando donde mi padre me contaba historias de su infancia porque el cementerio lindaba con la tierra con el terreno del abuelo Orón y mi padre jugaba entre las tumbas eso es lo que él me contaba yo me quedaba como sorprendida no quiero que cuentes más porque el resto es tu actuación como a los chicos de nuestra época no nos llevaban a Disney World no necesitábamos ser a Disney World porque con los recuerdos que se escuchaban en la casa de los cuentos de inmigración nos hicimos muy responsables y vos sos una de ellas yo te tengo que acortar porque el resto está tu actuación y testimonios en la película gracias y darle un minutito al director anda por ahí gracias Iris quedate con nosotros anda por ahí nuestro querido Iván Scherhoffski hola bienvenido bueno terminamos con empezamos con los recuerdos con el museo con con Diego con Iris y con Norberto y ahora vos que recogiste todo eso pusiste el ojo la manivela como en la época que se filmaba hiciste la película lograste realmente un compedio muy interesante con tu estrategia de director que sentiste cuando hiciste la película y después la lanzamos para que la gente pueda verla mira para mí bueno yo en realidad soy antropólogo me dedico a historia de los judíos en Argentina como antropólogo hice dos tesis una de licenciatura otra de doctorado sobre la historia de las colonias agrícolas judías en Argentina tengo artículos tengo un libro publicado entonces no es algo nuevo para mí de hecho creo que Norberto me vino a buscar sabiendo que yo me dedicaba al tema así que no te puedo decir que me sorprendí porque ya conocía todo este mundo pero me parece interesante acá esta voluntad esta vocación férrea que tiene Norberto por contarle al mundo la historia de Aarón y la historia de de los gauchos judíos y eso me parece a mí que refleja un sentimiento generalizado de la colectividad un poco también lo dijo Diego cuando habló del orgullo que siente por su bisabuelo que era realmente un gaucho y a mí me parece que ahí hay un tema interesante con cómo se construyó la identidad judía en la Argentina tomando esas historias de las colonias y transformándolas en una especie de mito de origen legitimante y integrador que realmente funcionó muy bien y bueno así que me parece que cuando llegué a esta película me encontré nuevamente con ese tipo de relatos y bueno ahí la estrategia no te olvides que la hicimos durante el COVID la película por eso la mayoría de las entrevistas son por Zoom porque había gente que todavía tenía los contagios en el caso de Iris o en el caso de Leonardo Zengman los entrevistamos por Zoom porque están ella en Nueva York y él en Israel pero la estrategia fue contar a través de esas entrevistas y de los pocos documentos que conseguimos sobre Aarón el caso particular de Aarón pero dentro de la historia general de las colonias por eso aparecen algunos historiadores que recuperan un poco la trama de ese proceso histórico general hay un diálogo en la película entre lo general y lo particular y bueno la verdad que fue muy lindo para mí bueno volver a las colonias viajar a Osvaldo Quiroga que es un gran amigazo al que quiero mucho lo fui a filmar allá nos reencontramos después de mucho tiempo así que fue una experiencia muy linda bueno otro éxito tuyo Iván bien meritorio y quiero decirles que con esto con este broche del director que vamos a ver su obra están invitados a quedarse a disfrutarlo quisimos hacer este esta previa como dicen los pibes esta previa porque habría muchos que haber hecho la nota como Graciela Rothman Leonardo Zegman y todos los demás en la investigación pero queremos que aprovechar la película así que a todos gracias señor director amigos por Israel vamos al cine que les parece vamos a conocer ahora en vivo y en directo a Aaron Yankelevich muchas gracias muchas gracias Marta en nombre de amigos por Israel quiero agradecer al señor Osvaldo Quiroga a Iván Cherkowski al señor Diego Gellar a Iris Yankelevich a Norberto Wallman y a vos Marta por haber hecho esta presentación y ya mismo los dejamos con la película muchísimas gracias y que tengan una buena semana este es Norberto Wallman abogado marido padre de familia a Norberto le gusta investigar sus orígenes familiares acá lo vemos preparando un libro sobre las aventuras de su tío abuelo Aaron Yankelevich una mañana muy temprano mi padre nos convoca a todos en el patio y nos dice miren hay noticias del tío Aaron mandó un telegrama que viene a visitarnos y mostraba un telegrama que decía embarcamos para allá firmado Aaron un telegrama un telegrama un telegrama Gracias por ver el video. Aarón Yankelevich nació en el año 1870. Su historia comienza en una pequeña aldea ubicada en la región de Bessarabia. Nuhim, su padre, era un hombre sabio y laborioso, respetado por toda la comunidad. Su madre, Sara, mantenía viva la llama del judaísmo dentro del hogar. Aarón también tenía una hermana que se llamaba Ana. La forma de vida de los judíos era bastante tradicional, de manera tal que a fines del siglo XVIII, hacia el año 1800, no había judíos religiosos ni judíos ortodoxos, porque la ortodoxia no se había creado como reacción a las reformas, sino que eran judíos tradicionales con una religiosidad moderada, totalmente inseparable de su cultura. Si bien tenían una chacrita, tenían unas vaquitas, tenían unas gallinas, no se dedicaban a las tareas agrícolas, sino más bien al artesanado. Por ejemplo, Schuster, el zapatero, Schneider, el sastre, también se dedicaban a la madera, a construir carruajes, a construir muebles, vidrio, glácer y al pequeño comercio. Los judíos nunca pudieron tener tierra. Eran pobladores que trabajaban parcelas en molinos, viñedos. Pero esa forma de vida pueblerina y comunitaria, pronto entrará en eclosión. Desde 1881, cuando Arón tiene apenas 11 años, los judíos comienzan a ser objeto de persecuciones y matanzas. Surge un movimiento populista llamado Narodna y Abolia. Había algún que otro militante judío en este movimiento y una agrupación asesinó al zar Alejandro II. Y su hijo Alejandro III endureció su política y tomó a los judíos explícitamente como chivo expiatorio de todos los males del imperio ruso. O los mataban o se los llevaban al ejército para borrarle la identidad durante 25, 30, 40 años de tanto castigo. No se olvidaba uno la identidad que tenía, pero de alguna manera los castigaban enormemente por su identidad. Por la noche, los chillidos de los animales despiertan a Arón. Aunque es apenas un muchacho, toma la escopeta y sale al frío invernal. Una manada de lobos flacos y hambrientos merodea el corral. Los caballos y las yeguas se amontonan, protegiendo a sus potrillos. En una danza frenética, lanzan coces contra los invasores. Algunos lobos se retraen, heridos por una patada certera. Otros caen muertos. Pero los más audaces persisten. Atacan y son repelidos con violencia. Entonces, Arón ve una escena que lo marcará para siempre. Un hermoso ejemplar de crines largas y hocico fino, emerge del montón y se interpone entre la tropilla y los lobos. Toma impulso y se lanza contra los atacantes. En una lucha desigual, corcovea, da dentelladas, intenta patearlos, pisarlos, aplastarlos. Hasta que uno de los lobos logra prenderse de su hocico. La saliva densa que cuelga de sus fauces ya deja ver algunos manchones rojos. Arón carga y dispara la escopeta una y otra vez hasta agotar las municiones. Los lobos huyen buscando la profundidad del bosque. El padrillo ha salvado a la tropa, pero ahora yace en una dolorosa agonía. Hola, Robinson. Hola, Robinson. Voy a verlo. Sí, tengo toda tu cosas, solo necesito eso. Ok, perfecto. Lo enviaré a ti. Gracias. Adiós. El abuelo tenía un negocio mayorista y venían los cosacos con una carreta grande, tiraba por caballo y le decían, bueno, denme 10 bolsas de harina, 20 bolsas de azúcar, 30 bolsas de trigo. Cargaban todo eso, no le pagaban, obviamente. Y cuando se iban, disparaban. O le disparaban al que estuviera cerca. Era como una manera de manejar el terror en los pocronses. El rabino le dijo, andate, acá no hay por venir, acá te van a matar. Y hay alguien que se llama Baron Hirsch, un hombre muy rico, que está comprando tierras en la Argentina, gracias a que el gobierno argentino sabía que había una gran persecución y a la Argentina había que poblarla. Y ellos ya como que les avisaban cuando venían y mi abuelo escondía a sus hijos. Una vez parece que llegaron y él no estaba preparado, yo no sé. Y cuando los los cosacos se retiraron, se dieron vuelta y le dispararon al bebé que tenía como un año y medio o algo así. Así que estaba paradito ahí mirando. En 1894, consternados por el asesinato del pequeño David, Aarón y su esposa Berta deciden emigrar. Sus padres y su hermana también emprenden el largo camino hacia la Argentina. Entre 1870 y 1930, más de 5 millones de personas cruzaron el océano Atlántico para radicar la Argentina. La mayoría provenía de Italia y de España, pero cientos de miles eran judíos que abandonaban el convulsionado oeste europeo en busca de paz y tolerancia. La mayoría provenía de Italia y de España. La mayoría provenía de Italia y de España. Fue lo que se llamó siempre la Quinta de Yankelevich, se conocía así en San Gregorio. La Quinta de Don Aarón Yankelevich, el lugar físico donde él habitó. Allá vivía la familia Sperling, como dije los Apiach, los Goldenberg, Mauricio, los Goldenberg, Mauricio Sipliván y los Segal, Don Gregorio Segal, más allá que tenía carnicería. El abuelo cuando entró a Argentina en la aduana le preguntaron cuál era su profesión y le habían dicho que tenía que decir que era granjero. Esa era una manera de que los aceptaran. Y dice que cuando le preguntaban la religión, él decía la misma de Cristo. Dice que él decía yo no miento. Durante sus años de prosperidad, Domínguez fue el epicentro del proyecto de colonización judía en Entre Ríos. En sus calles, los próceres argentinos conviven con héroes llegados del este europeo. A pasos de la sinagoga se encuentra el museo de las colonias judías. Los testimonios arquitectónicos más antiguos se encuentran principalmente en lo que fue la colonia San Gregorio. Se diagramó como recordando una aldea rusa, un Stetel. 50 familias, 25 familias a ambos lados de la calle. En el centro de la colonia, el templo. Frente al templo, la escuela, la escuela castellana. Al lado del templo, la escuela Yiddish, el salón biblioteca. Cada casa contaba con 7 hectáreas. ¿Para qué las 7 hectáreas? Era para que el colono esté uno cerca del otro y poder sociabilizar. Y en cada quinta se creaban gallinas, patos, gansos, lo que quisiera. Tenía una lechera, un caballo andaro, un caballo para el sulqui. En los campos, siempre situados un poco más lejos. Al centro de la colonia, un salón y una sinagoga. La escuela también al centro de la colonia. Cada tantos vecinos tenían un templo, tenían un mikve, tenían una escuela. La escuela recibía también a los chicos criollos. Era una manera de brindar un servicio, inclusive de argentinización, tal como cuenta Garchunov en los gauchos judíos, a una población que no estaba integrada a la vida cívica argentina. El abuelo había hecho una plantación de papas y de batatas, bastante grande, y cuando las papas y las batatas estaban ya maduras, se las robaban. Alguien venía a la noche y las cosechaba. Entonces, le puso a mi papá una sábana blanca, con dos agujeritos acá. Y a la noche, mi papá estaba como agachadito así en la zanja, y cuando sintió ruido de que alguien venía, empezó a caminar a lo largo de la zanja. Y los que vinieron a robar gritaban, la luz mala, la luz mala, mirá la luz mala, la luz mala, con la sábana blanca y la luna llena. Y dice que nunca más le robaron las cosechas. Y que él escuchaba en el pueblo, que todo el mundo hablaba, que en las tierras de Don Arón estaba la luz mala, así que no se acercaran. 1891 fue un año prodigioso para la judeidad, porque en Londres se constituye la Sheway Colonization Association, luego en tal llega al país en su carácter de director general de la ICA, adquiere las tierras de Carlos Casares y las tierras aledañas a Moisés Ville, y llega al vapor Pampa. Salían de los guetos, salían de los lugares donde vivían hacinados, donde vivían perseguidos, donde no eran dueños de la tierra. Pero no tenían la más mínima noción, ni de la vastedad del océano, ni que era la Argentina. Se tenía idea de aquello que se llamaba la Golden Medina. La Golden Medina era los Estados Unidos, donde había oro, pero más al sur, no había idea. Y los llevaron a miles de kilómetros a tierras que no sabían el idioma, no sabían trabajar la tierra muchos porque la mayor parte de los judíos eran artesanos. Los judíos no eran agricultores. Se transformaron aquellos que la ICA trajo a Argentina en agricultores para productivizarse. Esa es una idea muy interesante que tuvo el mismo Balón de Hirsch, de lograr que los judíos sean productivos como campesinos, y que, en el caso argentino, se transformó en chacareros. Se cosecha el trigo, el maíz, el sorbo, se lo vende, con eso se va a pagar una cuota a la empresa y con esa renta se pueden volver a traer nuevos judíos para transformarlos en agricultores. Hay mucha significación en esa transformación. Por un lado son gente que aprenden a trabajar la tierra, no llegaron sabiendo trabajar la tierra, pero estaban interesados en que lo ayudaran a productivizarse. Y acá sí hay algo importante. No solamente la compañía, la ICA, le dio los enseres, le dio las semillas y también las formas de trabajo, sino que fueron ayudados por los mismos criollos. El abuelo era como bastante implacable con los hijos. Tenía un rebenque en la pared y si alguno de los hijos no hacía lo que él decía en el momento que lo decía, él señalaba el rebenque. Dice que nunca les pegó, nunca los tocó, pero señalaba el rebenque con la mano y, bueno, todos se asustaban. Mi papá, como desde los 10, 11 años, el abuelo lo mandaba a llevar ganado a Brasil y tenían que atravesar selva completamente virgen. En una oportunidad lo picó una serpiente. Él siempre contaba la historia de la serpiente que lo picó y los indios lo llevaron y lo curaron y lo tuvieron como una semana. Estaba con mucha fiebre y lo curaron y lo salvaron. Pero eso muestra un poco la dureza del padre, ¿no? Mandar un niño tan chico, con una responsabilidad tan grande. Dice que tardaban como 10 días en llegar a Brasil y en el medio de la selva, en el medio de la nada. El abuelo de la selva Siempre se destacó, ¿no es cierto? Era un hombre que, como hecho saliente, puedo enumerar que tuvo un molino harinero. Un molino harinero que daba trabajo a la gente. No sé con el tiempo que pasó, que luego se incendió. Quedan restos de las piedras y uno siempre atesora estas cosas para que no se pierdan y quiere contarlas para que perduran a través del tiempo. Don Arón era un hombre que trascendió por muchas cosas, porque él iba a buscar, se cuentan anécdotas, donde iba a buscar tropas corrientes, donde traía buena caballada, era un hombre que tenía mucha puntería con el revólver, era un hombre que se mezcló con el gauchaje y no era menos. Arón era una figura mítica. Yo recuerdo desde chico las historias del gran gaucho judío que medía casi dos metros de alto, que estaba vestido de gaucho porque era un gaucho, él era tropero, tenía una banda de correntinos y buscaba hacienda por el resto del país y donde compraba la hacienda, después hacía un remate y después hacía una gran fiesta y se gastaba toda la plata. Un día apareció vestido de gaucho. Claro, todos pensaron que en la casa, que se le había ocurrido ese día vestirse. Y él dijo, no, desde ahora voy a usar bombachas y facón y... El atuendo era perfecto. Tenía además una rastra, me acuerdo, de monedas que era característico y había una faja negra. Pensaba que la supervivencia de la comunidad judía estaba basada en la capacidad de integración, no como dejar de ser judío, sino de no ser tan diferente y parecerse un poco. Por eso es que él se vistió de gaucho. Él era religioso, pero no era dogmático. No era rabino, pero oficiaba de rabino, hasta que llegó un rabino, no sé, tiempo después. Pero él hacía de rabino. La primera cosa que hizo fue la sinagoga al lado de la casa. Hacía las funciones de Shoeged, hasta que llegó uno de verdad. Y así, como que él cumplía muchos roles en la comunidad, y él quería que progresaran, y quería estar bien con los vecinos. Y los sacerdotes de ahí lo querían mucho, y lo buscaban para diferentes cosas. Incluso mi papá se hizo muy amigo de uno de los sacerdotes jóvenes, que era como de la edad de él, y se iban de fiesta a otras colonias, donde nadie lo conocía. Dice que esos casamientos que hacían en las colonias, que duraban una semana, el sacerdote se sacaba a la sotana e iban a bailar con las chicas, y lo pasaban bárbaro durante toda una semana en otras colonias donde no lo conocían. En los mapas y planos de la JCA aparece nombrada como colonia Sonnenfeld, pero sus habitantes siguieron los usos y costumbres de la zona, y la llamaron San Gregorio. Aunque la aldea ya no existe, su contorno aún puede verse desde el aire, como si se tratara del esqueleto de un mamífero gigante. Había como un prejuicio, ¿verdad?, que funciona en esto de que a los judíos no nos gusta vivir en el campo. Y yo pude demostrar que es cierto, los judíos se fueron del campo, pero se fue, justamente estoy tomando una provincia, la provincia de Entre Ríos, que ha sido una de las provincias donde el proceso de despoblamiento del ámbito rural al urbano ha sido exponencialmente más alto que cualquier otra provincia en nuestro país. Y los judíos solamente representaban el 1.5% de la población que se fue. En mis tiempos ya se reunían los judíos solamente para la fiesta de John Kipper y Rososune. Entonces, en este patio limpio que existía entre los dos edificios, que era la sinagoga y el salón, ahí jugábamos nosotros, yo y todos mis chicos, mis compañeros, amiguitos, amiguitas de la misma edad. Construir ese poblado, construir esas instituciones, construir la patria en ese lugar, a mí me parece que no se ha dicho todavía y no se ha explicado la profundidad, la densidad de lo que fue esa experiencia colonizadora. Mi padre me contaba que hacía teatro en este salón que no está y que lo dirigía a alguien que se llamaba de apellido Reuter, que había venido de Rusia, pero que había pasado por universidades, lo colonizaron y vino a pleno campo. A mí me hubiese encantado vivir en esa época, me hubiese conocido gente maravillosa y me hubiese sentido parte de una revolución cultural en medio de la nada. . ihm de SQL , Yo nací cuando mi papá tenía 64 años. O sea, yo fui la única hija de su vejez. Mi madre tenía 29 cuando se casaron. Entonces, yo crecí con las historias. Porque mi padre ya, cuando yo tenía 10 años, él tenía 74. Él ya estaba como en una etapa de ir para atrás y de hablar mucho de su infancia y de su adolescencia y de sus padres. Y yo viví colmada de historias. Y me da la impresión de que marcan el carácter del abuelo Aarón. Me contaba que había un cuadro de mi abuelo pintado al óleo, que no sé quién lo pintó, sentado en un caballo negro, con los arneses de oro y plata, y las espuelas de oro, y sentado en el caballo y así con una postura como, aquí estoy yo, algo así. I always wonder, ¿dónde estarán esos cuadros? Yo nunca lo vi. Pero él siempre describía y él decía que había un pintor que había pintado varios de esos cuadros y en muchos lugares tenían el cuadro en la casa, o en la tienda, o en el negocio. Ya habían pasado unos años y me venían a la memoria las palabras de mi madre. El tío Aarón está en el libro de Scalchunov, los gauchos judíos. Todo indicaría, según la mitología familiar, no lo puedo asegurar, que el libro, los gauchos judíos, se basó en la figura de este gaucho judío, que realmente era un gaucho muy convencido. Cauchos de veras en la ciudad, en el barrio de Villurquiza se realiza una fiesta típica, en la que criollos centauros lucen su estampa y destreza. En 1908, un joven inmigrante llamado Alberto Gertschunov, comenzó a publicar en el diario La Nación episodios acerca de la vida judía en una colonia entrerriana. Dos años más tarde, reunió esos relatos en un libro que lo consagraría. Aclamado por los escritores del centenario, los gauchos judíos se transformó en un clásico de la literatura argentina y latinoamericana. El gaucho judío es un ícono, pero no es exactamente lo mismo que un gaucho no judío. El gaucho era temido por los judíos porque asaltaban y mataban. El padre de Gertschunov murió así. Eran gauchos que asesinaban. Y acá señala tres o cuatro casos de asesinato. Ya no del padre de Gertschunov, que es muy famoso. Dice, asesinato de dos miembros de la familia del colono Neumann de la colonia Rahel. Y eso ocurrió por un asalto de gauchos, y gaucho lo pone entre comillas, por motivos de robo. Y hay otro caso que a mí me gusta cómo lo describe. Escuchen cómo lo describe. Muerto a puñaladas el colono Simón Jurajuel, de la colonia Sonnenfall, por un peón. Y finalmente dice, de igual forma, fue asesinado el colono Jaime Viznivetsky, de la colonia Baron Hir. Pasaron muchos años, ya habían fallecido mis padres, yo no tenía a quién preguntarle nada. Me puse a investigar. ¿Cómo era posible que mi madre me haya dicho que figuraba el tibarón en el libro y el libro no hablaba del tibarón? No, 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 no. La historia está. Basta simplemente que uno se siente, habla con uno, habla con el otro, entra a una casa. La historia está. Las almas viven para no ser olvidadas. Entonces me comuniqué con el Museo de Domínguez, de colonias judías, y ahí en el museo me explicaron que había una aclaración al tema, que había un libro de las memorias, por 30 años, del secretario de la Jewish Organization Association de Alvaro Hirsch, que era el señor Benjamín Melibosky, que explicaba por qué era Aarón Yangilevich un hombre tan destacado, que había sido personaje de Herschunov. Con el correr de los años, la situación se normalizó, desapareciendo el miedo y el temor, pues surgieron de entre los mismos colonos ciertos hijos que inspiraban ellos el temor a los gauchos. Primero y muy conocido en aquella región fue un tal Aarón Yangilevich, hijo del colono Nuhim Yangilevich de Sonnenfeld. Este hombre se sobrepasó al gaucho en todo sentido. Naturalmente, menos asesinato. Tenía las piernas arqueadas, así como los vaqueros, ¿no? Así ya los tenía ahí en su pueblo búlgaro. Y terminó siendo un hombre del rodeo. Con su caballo jineteaba. La indumentaria que llevaban era facón, boreadoras, lazo, bombachas, espuelas, que usaba el gaucho que lo consideró superior a él y que lo respetaba. Es decir, los gauchos lo respetaban a este señor, a este Aarón Yangilevich, que era no solo un señor, sino era un señor gaucho judío, ¿no? En sus memorias, Benjamín Melibovsky escribió. Es de ahí que el primer libro, Los gauchos judíos, de que es autor el señor Alberto Harchunov, fue inspirado para describir a Aarón Yangilevich, naturalmente, sin mencionarlo. Jorge Luis Borges opinaba que el libro de Harchunov debió haberse llamado Los chacareros judíos, ya que los gauchos eran hombres de a caballo y no agricultores. Sin embargo, Norberto Wallman encontró documentación que probaría no solo que Aarón Yangilevich fue un gaucho, sino también que su alter ego en el libro es el poeta Fabel Douglas, ya que era amigo de gauchos y de criollos, tenía dotes de poeta, era un hábil guitarrero y sabía transmitir su amor por la religión y por la tradición judía. Es una historia, como si estuvieras hablando de Superman. Viste, se pone la capa, Superman vuela, todo lo puede, hace justicia. El mismo don Aarón, como se llama, fue encargado para cuidar un monte que tenía en la cercanía de la colonia Sonnenfeld y se desempeñaba con toda rectitud y como buen judío. Como él tenía ese carácter tan rudo de alguna forma, hacía un poco como de policía o de algo así, o de que cuidaba los campos, yo no sé. Y él usaba facón y usaba revólver. Mi padre decía que él no lo usaba, pero eso generaba mucho respeto. Ocurría que venían ladrones forajidos que se escondían en la selva de Montiel para evitar la policía. El pueblo se reúne y le compran un colt de seis balas. De noche se quedaba esperando a que vengan los ladrones. Y ahí salía a enfrentarlos a tiros. Algunos heridos hubo, pero no mató a nadie. La obra teatral El judío Aarón, del consagrado autor Samuel Eichelbaum, tiene por principal protagonista a Aarón Yankelevich y a su hijo Gregorio, conocido como Goyito. La trama relata los sucesos ocurridos durante 1921 en Villahuay, cuando una huelga de estibadores y braceros provocó un enfrentamiento que le costó la vida al hijo del gobernador de Entre Ríos y a numerosos obreros. No llegué a ser Aarón Yankelevich, por supuesto, pero sin lugar a duda cumple un rol muy importante en mi origen, en mi formación, en mi decisión de hacer cosas, en mi decisión de vida pública. Cuando hizo la escuela judía, que fue ahí nomás al lado de la sinagoga, enfrente donó un terreno para una escuela pública. También donó un terreno para una iglesia, como que él quería estar bien con todo el mundo y quería como integrarse. Y él tenía una idea integracionista que era muy atacada por otros colonos que vinieron después, que consideraban que integrarse era perder el judaísmo. La casa donde ellos vivían tenía una cocina que mi papá contaba que se sentaban 100 personas. Y ahí venían los colonos y comían, y los hombres se iban a construir una casa, y terminaban esa casa y construían la segunda, y terminaban la segunda y la tercera. Yo muchas veces le preguntaba a mi papá, pero entonces tu papá era millonario, yo era chiquita. Y mi papá decía no, él no tenía mucho, lo que hacía lo hacía para la comunidad, para que la gente viniera y se instalara y progresara. No era para sí lo que hacía. No ubico a todas las personas, pero está él, viejito. La de la izquierda es Matilde, la hermana menor. El de bigotes de la izquierda sería, el que tiene la cara más cuadradita es Mauricio, el hijo menor de Aarón. Ese es tío Mauricio. Y en la punta de la derecha, arriba, Rafael, que es el hijo de Ángel, que Ángel era el hermano mayor que fue el que nació en Rusia. La última imagen que tengo por relato, yo no llegué a conocerlo físicamente, que él llega ya grande de edad, en el año 41, 42, por primera vez a Buenos Aires, y andaba con su gran chambergo, con poncho, con rastra y con revólver al cinto, bombacha y bota, y subía en el tranvía y se sacaba el sombrero y saludaba a todas las señoras dándoles un beso en la mano. Fue un hombre con todas las características y el bagaje del renacimiento de los grandes y sintetiza en uno lo que fue la mayor parte de los judíos inmigrantes que llegaron al campo. Que todo lo pudieron a base de sacrificio, a base de trabajo, a base de tradición y agradecimiento a la argentina. Era muy lindo vivir acá, yo me crié y tal vez por no haber conocido otro lugar, siempre vi esto, añoré esto cuando me fui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero dedicar este documental a la memoria del tío Aarón, de mis abuelos, Susi, Ana, Elías y Sara, de mis padres Alejandro y Sofía, de mi hermana Tuti y a la memoria de todos los gauchos judíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!